Crunchyroll sorprendió a los fans de Boshi The Rock con el estreno de su doblaje latino. En este video repasaremos el doblaje al español latino del anime Boshi The Rock. Crunchyroll mandó doblar Boshi The Rock en BCI Mexico City, estudio productor de doblajes de animes como Kaguya-sama Love is War y las quintillizas. Alex Deline, voz de Hanna Asakura en Shaman King Flowers, dirige el doblaje latino de Boshi The Rock. Alex anteriormente dirigió los doblajes de animes como World Trigger y la sirvienta que contraté es misteriosa. El resto del equipo de la producción del doblaje son Jenny Medel en la traducción, Eduardo Teja como ingeniero de grabación, Francisco Sánchez en la edición de diálogos y mezcla de sonido y Carlos Villazana como productor ejecutivo. Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con los protagonistas. Hitori Goto es interpretada por María García, voz de Torako Koshi en Mi Amiga Noko Tan es un Siervo y Kiruko en Tengo Kudaimakio. Tengo que formar una banda aunque sea lo último que haga. Por mucho que lo haya dicho hace un mes que empezaron las clases, mi corazón llora como mi guitarra, parece que amo ser una ermitaña. La letra y la música son mías. Esto fue con amor desde mi armario. Pero antes de estar molestando a todos los vecinos con mis pobres canciones originales, subiré una versión de una banda famosa. Y por culpa de mi papá, he estado subiendo videos con el Nick Guitar Hero desde hace algún tiempo. Este video tiene un montón de comentarios. Últimamente he tenido muchas más visitas y todos me dicen que soy buena. Eso es, mientras tenga esto me conformo, porque en internet hay muchas personas que apoyan mi música. Aquí hay individuos que son introvertidos como yo. En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de Ale Pilar, voz de Remy Ayazaki en Horimiya, interpreta a Nishika Ishishi. De hecho me alegra mucho que me hayas confiado eso. ¿Aún recuerdas que te dije que yo tenía otro sueño en mente que aún deseo cumplir? Yo perdí a mi mamá cuando todavía era una niña pequeña. Y mi papá nunca estaba en casa por su trabajo. Entonces mi hermana era mi única familia. En el pasado cuando Seika se unió a una banda, me llevaba a los clubes para que la escuchara tocar y también para que no me sintiera sola. En aquel entonces todo lo que veía en mis ojos parecía resplandecer. Era un sitio que me hacía feliz. Mi hermana Seika lo notó y por eso decidió dejar la banda y comenzar a operar este club. El Stari es el lugar que mi querida hermana creó y construyó pensando principalmente en mi felicidad. Aunque ella nunca lo admitiría, lo sé porque la conozco. Por eso mi verdadero sueño es tener un grupo popular. Que crezca y que toque en el mismo local que mi hermana creó y hacer de Stari un lugar muy famoso. Pero cuando empecé a tocar a veces creía que sería imposible cumplir un sueño tan grande y tan ambicioso como ese. Hoy también había perdido esa confianza en mí misma. Pero la que siempre es capaz de hacer pedazos cualquier crisis por mí eres tú amiga Bochi. La verdad es que hoy la que me salvó fuiste tú como una heroína. Río Llamada es interpretada por Ximena de Anda, voz de Silvia en Konosuba. Que impacto, la unión de diferentes personalidades. Es lo que da forma a la música. Eso le va a dar su color propio a Queso Kuban. Llegó la hora de irnos. Perdón, invítame, ahora no tengo dinero. No podía seguir comiendo hojas, no soy un panda, lo siento. De casualidad acababan de abrir este local de primera y quería probar su comida. Te lo ruego, invítame. Perdóname la vida, te pagaré el mes que viene. Confío en ti y voy a esperarte. Eli Rojo, voz de Doncella de la Espada en Goblin Slayer, interpreta a Ikuyokita. Oye, no camines detrás de mí, yo no conozco este lugar. La que siente vergüenza ahora soy yo, Goto. Lo siento, no puedo ir a ese lugar. Perdón, no puedo decirte por qué, pero no puedo ir a ese sitio. Por favor, nunca le digas a tus amigas que viste aquí. ¿Quién es él? Bueno, yo. Perdón, por última descortesía superior, ahora todo lo que esté en mi poder para compensarte, superior. Seika Ishii es interpretada por Carla Falcón, voz de Ino Yamanaka en Naruto. Aún nos estamos preparando. Primero cálmate tú. ¿Eres la nueva trabajadora? Debiste decírmelo desde el principio. Está bien, soy la gerente de este club. Mucho gusto. Espera, ¿no eres la guitarrista que se presentó al concierto dentro de una caja? ¿Tú eras la Ranger Mango? Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos. Mariano Ortiz como Michiyo Goto, Elizabeth Infante como Jutari Goto, Gerardo Ortega como Naoki Goto, y Angélica Villa como Kikuri Hiroy. Por último, el resto del elenco. Montserrat Aguilar, Ana Lee Sánchez, Andrés García, Iván García, Diana Nolan, Jennifer Medel, Carla Tobar, Manny Rojo, Mark Winslow, Susana Coy, entre muchos otros. ¿Qué les pareció el doblaje latino de Boshy The Rock? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. 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 Gracias.